Con la entrega de alimentos y ayudas humanitarias a la comunidad, colaborando con el retiro de escombros y lavado de las calles y realizando la limpieza de sumideros y recámaras obstruidas por el lodo, empresas municipales siguen aportando para superar la emergencia causada por la inundación en la margen izquierda del río La Vieja. Sectores como la platanera y la arenera, entre otros, han sido atendidos con el equipo Váctor para la limpieza del sistema de alcantarillado que estaba obstruido. El equipo de recámaras y de sumideros se pueden ya manipular y hacer el mantenimiento. Estamos recorriendo todos los barrios afectados por la emergencia y estamos haciendo limpieza de cada uno de ellos, con todo el equipo de trabajo, la cuadrilla de sumideros y nuestro equipo Váctor. Este trabajo se viene realizando por tramos, ya que los barrios afectados son muchos. Hay que tener un poco de paciencia porque debemos limpiar cada uno de los sumideros por cuadra y ustedes saben que fueron varios barrios los afectados, pero venimos haciéndolo y ya venimos adelantando el barrio La Arenera y el objetivo es trabajar arduamente las 24 horas del día para que podamos hacer todo el recorrido de los barrios. Por su parte, funcionarios de la sección financiera de la entidad estuvieron llevando alimentos y apoyo a los habitantes del barrio Guayabal en la Comuna 7. Estamos en este momento colaborándoles, ayudándoles a pasar un poco estos momentos difíciles y por eso con esta olla comunitaria, bajo la dirección de nuestro gerente general, Juan David, y está acá, se encuentran en este momento todo el equipo financiero de las empresas municipales. Yo quería agradecerles por haber venido al barrio, por haber prestado la atención, pues lo que necesitamos, la motodomba, nos desagüe mucho el agua, pues darle las gracias por el almuerzo comunitario, pues había muchas personas que lo necesitaban. Nuestro equipo de trabajo, la familia de Encartago, se unió a título, digamos, lo individual, no por la empresa, para poder darles la alimentación a dos barrios de los cuales nosotros tenemos infraestructura ahí, somos vecinos. También hicimos la recolecta de varias ayudas, para poder, vuelvo y les digo, alivianar un poco la situación. Pero en materia de lo que nos compete como entidad, estuvimos presentes en cada momento en la inundación, trabajamos con cada uno de las herramientas que tenemos. Nuestro Bocat estuvo trabajando en acompañamiento, en sinergia con la alcaldía municipal, haciendo jornadas de limpieza y recolección de escombros. Y hoy, y también nuestro equipo Vactor y las cuadrillas de limpieza y sumideros, han estado recorriendo los barrios, limpiando cada uno de los, repito, sumideros, cajas y todo lo que nos acompaña.